Largaron, la decimoséptima y última carrera del programa Trata de hacer la antena por el hábito de la pista El número 4, Gopay Corre con ventaja sobre el 2, el 3, el 5 Faltado 50 metros Hay lucha en la vanguardia Entre el 2, el 3, el 4 Y cruzaron el disco